Música 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 Una copita a mi mire, ceguita ayer pire u Ani ne cañare du, y se coja unha lumbra De que un peire ye reza, señe en ereje tu vino A e paixandere puino, ne ca con la e prepara Música E mi coiñe en wea, yo mi abalazada Un partido en voy u pa, y coa amante toico Amanor o tamano, se anato mo ya supe Si co tal co ala pupe, hundido mase aico Música Música Gracias.